Este polo educativo está integrado por este jardín de infantes, que lleva el número 253, implica a través de seis aulas la posibilidad de una inclusión de 230 alumnos y alumnas. Aquí enfrente vamos a tener el edificio L, Sinodat detrás, la iglesia ortodoxa que está en proceso de finalización de obra, Teatro La Máscara ya construido, aquí la Escuela de Educación Especial Nº 1 y el edificio de Ispea, con lo cual tenemos un complejo educativo junto al Deportivo Itatí, con lo cual será un polo educativo deportivo. Nosotros aquí, durante nuestra administración en la ciudad de Resistencia, pudimos hacer la avenida Emaristo Ramírez también, y por supuesto hicimos toda la conectividad entre lo que es Edison con Castelli, lo cual ha permitido darle valor agregado a estos edificios desde el punto de vista escolar. Así que estamos muy contentos porque nosotros para el año 2023 vamos a lograr la universalización de salas de 4, superar más del 50% de salas de 3, lograr obviamente que de 45 días a 4 años, con 48 centros de desarrollo infantil, una cobertura para cerca de 6.000 alumnos y alumnas, y obviamente con estimulación temprana, con desarrollo psicomotriz, con asistencia alimentaria y nutricional, logrando jornada extendida primaria, que son 38 días más de clases entre este ciclo y el próximo año, nos va a permitir abordar una reforma en el sistema de educación secundaria con el objetivo de lograr un mejoramiento en la trayectoria escolar. Hoy inaugurando este edificio, que es el séptimo en este tipo de construcción, nosotros en un tiempo récord hemos hecho, esto se empezó hace menos de un año, yo dentro de pasado mañana, mañana, pasado mañana cumplo un año de ministro, y lo empezamos a dos o tres meses de la gestión. Así que vine cuando era un terreno baldío, hace menos de 9 o 10 meses, y hoy tenemos este jardín impresionante. Esperamos dotarlo de una matrícula de aproximadamente 200 niños y niñas, acá está el barrio Cosecha, el Villa Itatí, está cerca del barrio Zaponagat, bueno, vamos a ver en qué condiciones están los jardines aledaños, como para poder distribuir de una manera óptima la matrícula. Bueno, forma parte de este esquema que decía el gobernador, él espera que a fines de 2023 haya terminadas 150 obras nuevas o refaccionadas a nuevas en todos los niveles, completar este panorama de 720 edificios durante sus tres gestiones, y haciendo honor a esto, el hecho educativo se produce más allá de las condiciones, pero la calidad del mismo y más las exigencias del día de hoy hacen que estas salas, hoy seis salas espectaculares, vengan a dar respuesta.